Hola amigos, bienvenidos, el día de hoy vamos a compartir un poco más de los Warships Perfecto, aquí sacamos, acabo de sacar otra victoria bastante buena Vamos a ver el ataque al rival que no pudo con el diseño, terminó perdiendo toda la tropa gay De paso amigos, voy a aprovechar y mandar saludos a la gente que me ha comentado el video anterior Como pueden ver amigos, el día de hoy tenemos nuevo diseño Tengo lanzacohetes maxeados, amplificador de daño y me he colocado el gancho al fondo Hemos mejorado por mucho el diseño, ahora la verdad que soporta casi cualquier ataque Bueno, excepto de los jugadores que están un poco más avanzados en el lado tecnológico Que tienen un poco más de energía y toda la cosa Esos rivales si me pueden destrozar el diseño Pero cuando nos topamos con un rival que recién se ha colocado el amplificador O que recién amaxió lanzacohetes, se le puede destrozar sin ningún tipo de problema Porque directamente no terminan el diseño Todavía no pueden sacar buenos ataques contra mi diseño nuevo Así que vamos bastante bien Ya estamos muy cerca de llegar al rango 25 Vamos a ver si lo podemos conseguir el día de hoy Vamos en busca del próximo rival Y voy mandando saludos, ok Saludos para el amigo Máximo Por ahí nos dice Hola bro, buen contenido El que subes ¿Para cuándo? Un videíto de Las de Ionair Un saludo para el amigo Máximo Y voy a estar subiendo amigos un video de Las de Ionair en el segundo canal Ok, para los que les guste jugar un poquito en Las Day Voy a estar subiendo un poco de contenido en el segundo canal Así que vayan a visitarme por ahí Saludos para el amigo Carlos Noreña Por ahí nos dicen ¿Cuál es la canción del principio? Saludos desde Acuña La canción del intro Les voy a estar dejando el enlace de la canción completa En la parte de la descripción Ok Para que escuchen la canción completa A la gente que le guste Saludos para el amigo Matías Ruiz Por ahí el amigo Matías Ruiz nos dice Hola Alfredo ¿Qué me recomiendas para cuartel general de nivel 8? Para atacar matones y zucas Y te recomiendo que te enfoques a full en el ataque Y que no pierdas tiempo en la defensa A ver, próximo saludo para el amigo Sartu España Por ahí nos dice Muchas gracias por el consejo Alfredo Bueno, un saludo gigante al amigo Sartu Al amigo Alexander Por ahí nos dice Aquí haciendo el aguante del canal Comiéndome los anuncios Un saludo gigante al amigo Alexander Y bueno, ya saben que Cada vez que vean una publicidad En alguno de mis videos Depositan en mi cuenta Un céntimo de dólar Que prácticamente no es nada Pero aunque sea un céntimo De a poquito ayuda, ¿ok? Así que muchísimas gracias A la gente que de vez en cuando Pum, le aparece una publicidad en pantalla, ¿no? Vamos amigos otra vez a buscar rival Porque ahora la verdad que Está demorando demasiado Encima me faltarían Tres victorias consecutivas Y yo creo que llegamos a rango 25 Tengo racha Bueno, vamos a tener racha Así que Tenemos que sí o sí sacar Dos victorias consecutivas Bueno, próximo saludo para el amigo Anderman Por ahí nos dice Muy buen video ¿Sabes cuál es la mejor defensa de Warship? Y el amplificador Sí, el amplificador creo que es una de las mejores Bien amigos, vamos en busca del próximo rival Aquí amigos, vamos a No sé si meterme por la parte derecha Vamos a ir por el fondo Vamos a meter Tres lanchas de matones Cinco lanchas de naranjas Y vamos a meternos por el fondo Porque para meternos por la parte derecha La verdad que Prácticamente va a ser suicidio Vamos a ir hasta el fondo Vamos a tirar bengala Al fondo Vamos a esperar que avancen un poquito los matones Y ya por detrás soltamos Los naranjas Bien amigos, como les decía Para mí Una de las mejores defensas en esta temporada De Warship Es El amplificador de daño Sí, el prototipo defensivo El amplificador de daño Porque Nos ayuda muchísimo Contra todos los ataques O sea, contra todas las tropas Rastreadores Matones Fusileros Viejos Viejos porque Al poner un amplificador Aumentamos la potencia De los lanzacohetes Y los lanzacohetes Liquean a los viejos También contra helicópteros Los lanzacohetes Liquean helicópteros Cuando tienen El amplificador de daño Así que Una de las mejores defensas Hasta el momento En esta temporada Lo que estoy viendo Que el amplificador de daño La verdad que cambia mucho Fortalece mucho la defensa Así que es una de las mejores defensas En esta temporada Por lo menos Hasta el día de hoy A mí la verdad que Me está ayudando muchísimo Desde que coloque el amplificador Más que nada Para incrementar el poder De los lanzacohetes Vamos tirando Shock A ver si esos bicharracos Le pueden bajar un poquito La salud Voy a tirar otro shock Aquí al lanzallamas Bueno, seguimos avanzando Vamos Quítense ese cañón Boom Perfecto Vamos a tirar aquí En la parte de abajo Otro shock Esos bicharracos Están a punto de voltearse A la sala de máquina Perfecto Vamos Tiramos Última Bengala A la última sala de máquina Disparo el retillera Que me queda Bumba Dos minutos Con diecisiete segundos Hemos tardado bastante Sí, he perdido bastante tiempo Pero bueno Vamos a ver Qué onda con el ataque al rival A ver si lo puedo hacer Mucho más rápido Dos con dieciséis Wow, amigos Nos salvamos por un segundo Sí Por un segundo Y no lo conseguíamos ¿No? Bueno Sacamos un empate Pero mejor es sacar la victoria Para que podamos Tener la rachita Ahora sí, amigos Vamos en busca del próximo rival Tenemos la rachita Si sacamos una victoria En esta batalla Llegamos a rango veinticinco Así que bueno Ojalá que se pueda Bien, amigos Próximo saludo Para el amigo Alex Para el amigo Cresencio César Para el amigo Clan Survivors Por ahí nos dice Saludame, Alfredo Un saludo para el amigo Clan Survivors La próxima vez Déjame tu nombre, ¿ok? Para el amigo Kenshin Arriola Un saludo gigante Por ahí nos dicen Saludos, Alfredo Ya casi llego A nivel 41 de experiencia Un saludo gigante Al amigo Kenshin Y con nivel 41 La verdad que vas bastante bien Y como dije antes Concéntrate en mejorar Todo lo que sea el ataque Habilidades, lanchas y tropas Bien, amigos Encontramos Próximo rival Vamos viendo El diseño, ¿ok? Lanzacohetes al medio Lanzacohetes maxiados Amplificador de daño También al centro Muy buen diseño, ¿no? La parte de la sala de máquinas Que está por la parte derecha Le podemos tirar picharracos Pero sí o sí Tenemos que entrar Haciendo limpieza Por el medio Por la parte de abajo Por la parte derecha Va a estar medio difícil Así que vamos a tener Que barrer Vamos a hacer un poco De limpieza Para ir Para poder tirarnos Con bengala Para la parte del fondo Si no, la verdad Que va a ser imposible Bueno, el rival Ya empezó con el ataque Vamos a empezar Soltando matones Por la parte de abajo ¿Sí? Por aquí Por la parte de abajo Primero soltamos Matones Soltamos Capitana Y recién por detrás Soltamos ya Los naranjas Vamos a hacer limpieza frontal Hasta comer las dos alas De máquina Y después recién tiramos Ya bengala Para la parte izquierda Este diseño La verdad Que está bastante bueno Y con el tema Del amplificador Lo deja mucho más poderoso Bien Esos matones La verdad Que van a aguantar Bastante tiempo Así que no hay mucho lío Vamos tirando un shock Aquí a la parte derecha Para estos cañones Y la metra Por la parte derecha Voy a tirar Disparar Dos bicharracos Un shock A los lanzallamas Bueno Seguimos haciendo limpieza Tiramos bicharraco Al cañón Para que se distraiga A ver si Los naranjas Se lo pueden quitar rápido Tiramos shock A los lanzallamas Ya me estoy quedando Sin energía Vamos a tirar Bengala Para la parte izquierda Ya no hay tiempo Si me quedo aquí Esos naranjas Van a terminar cayendo Tiramos un poco De bicharraco Para distraer El cañón boom A ver si los naranjas Se apresuran Vamos a tirar Bengala Al fondo Para que el otro Cañón boom No tenga alcance Igual esos lanzallamas No le pegan Ahora vamos a voltear Las salas de máquina Con pura artillería Por suerte Ya les queda Poca salud Esta sala de máquina No quiere caer Perfecto Seguimos disparando A la sala de máquina Que aún queda con vida Listo Reventada Un lanzacuete Un naranja Se fue muy adelante Vamos a tirar aquí Bicharracos Y un shock No me alcanzó Para los bicharracos Por suerte Me alcanzó Para tirar el shock Al menos Quería saltar también Un poco de bicharraco Por las dudas Pero bueno Ya con esto amigos Más que suficiente Vamos a voltear La última sala de máquina Listo Dos minutos Con once segundos Hemos tardado Demasiado tiempo Pero el rival Todavía le faltan Cuatro salas de máquina Vamos a ver el tiempo Del rival Y amigos Perfecto El rival Ni siquiera pudo Destrozar todas las salas De máquina Así que sacamos Una victoria directa Vamos a ver el ataque Al rival Que tal le fue Como les digo amigos Aquí el amplificador De daño La verdad que Hace un trabajo excelente Una de las mejores defensas En esta temporada Por lo menos Hasta llegar a cinco salas De máquina El amplificador de daño La verdad que Hace muy buen trabajo Como pueden ver Ahí el rival Se ha quitado El gancho Que estaba por el fondo Y ahí como pueden ver Una vez que caen los matones Los lanzacohetes Empiezan a Liquidar a los viejos En cuestión de segundos Si La verdad que Estos lanzacohetes Con el amplificador de daño Hacen un trabajo espectacular Y listo amigos Con esta rachita Podemos llegar a rango 25 La verdad que Muy contento Por fin La verdad que Se hizo esperar Demasiado Este rango 25 Y ahora si amigos A seguir dando pelea Para poder llegar A liga legendaria Todavía nos quedan 11 días Para seguir dando pelea Así que Nada A seguir trabajando Bueno amigos En lo que sigue En el álbum tecnológico Sería desbloquear La ráfaga De bombardeo Con un cofre más Voy a desbloquear La ráfaga de bombardeo Y con la ficha De mejora que tengo Creo que lo puedo llevar A la ráfaga Al máximo nivel Así que También vamos a trabajar En eso Vamos a ver La tabla de Argentina Yo creo que el amigo Matías Ya está en liga legendaria O al menos Estaba en liga legendaria Pero vemos que El amigo Matías Volvió a bajar Rango 24 Así que Recuperamos el trono Recuperamos aquí El trono de Argentina Ok Otra vez volvimos a quedar En el primer puesto Así que bien amigos Cualquier duda Cualquier consulta Ya saben Me lo dejan En la parte de los comentarios Un saludo gigante Para todos Y nos vemos amigos En el próximo video ¡Gracias!